Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. Nos encontramos en las instalaciones de la Gobernación, donde docentes y estudiantes de la Universidad de la Guajira realizan una marcha. ¡Servita se levanta con la privatización! Estamos reclamando los recursos que por ley 30 el departamento debe girar a la Universidad de la Guajira. La razón por la que estamos aquí es porque estamos luchando el pago que se le debe del mes de julio, agosto y septiembre, y lo que va corrido del mes de octubre. Y la única diferencia que tiene actualmente la Gobernación para con la Universidad es una diferencia política que no debe estar afectando la normalidad académica de la Universidad de la Guajira. La situación que estamos viviendo hoy en día es debido a culpa de la Gobernación, porque nos deben 59 mil millones de varios convenios que se han hecho y lo vienen incumpliendo. Esos 59 mil millones, estampilla, gratuidad de la educación, y todo eso lo ha venido frenando la Gobernación, impidiendo unas justas aspiraciones nuestras. Entonces, en ese sentido, inclusive nosotros le hemos dicho a la Gobernación que se le debía 11 mil millones de pesos de estampilla y ya anteriormente nosotros habíamos embargado. Yo he dicho a mis docentes, debido a que no es justo que la Gobernación tenga detenidas los dineros y no le hayan cancelado sus tres meses de labor, los cuales ellos con tanto esfuerzo no han dejado de realizarlos y con sacrificio han estado siempre ahí atentos y cumpliendo con su deber, a pesar de que no le hayan girado sus dineros. El pago de los últimos tres meses de labor es lo que piden los docentes de la Universidad de la Guajira, informó Stephanie Mendoza Fuentes con la cámara de Gustavo Mindiola para Noticias Guajira Channel. Ya somos más de 500 personas suscritas al canal de YouTube de Guajira Channel. ¿Qué esperas? Suscríbete ahora y recibirás la información más importante del departamento. Guajira Channel te acerca más.